Hola a todos chicos y chicas, soy Leo, bienvenido de nuevo día más a Warframe Estoy colocándolo en la silla Acabo de abrir Warframe y me he dado cuenta, un momento, me he puesto muy fuerte, de golpe Acabo de abrir Warframe y me he dado cuenta de que hay un nuevo evento, digo, voy a grabarlo así, nada más abrirlo De hecho, ahora seguramente se me abrirá el mensaje de Lotus Así que vamos a ver, vale, acepto la recompensa Aquí tenemos a Lotus, wow, me han mejorado, me han cambiado, me han dejado Dice, Operación del Corazón del Portal, he leído más o menos de que puede ir el asunto, así que más o menos tengo entre comillas claro de que va Dice, hemos revisado las cargas de los datos de Barroquiter Relativas a las archi-alas, que son las nuevas alas que van a poner en la actualización 15 de Warframe Dice, muchas de ellas están corruptas, pero lo poco que revelan es inestimable Dice, ahora sabemos que existe más información y que debemos buscarla en los de relictos orokin que están en el vacío Los de relictos no son los de los infectados, ya veremos A ver de que va, dice, nuestra misión es urgente, dice, los guiners también saben de la tecnología de las archi-alas Y están decididos a destruir cualquier rastro de ellas antes de que las encontremos Para ello, Vaighek, Vaighek es el de la Tierra, ¿vale? El bicho que parece una mantis religiosa gigante Y se está usando llaves del vacío y generadores de haces de torsión para forzar la apertura de portales orokin O sea, que está ahí yendo al vacío, ¿vale? Y dice, debemos destruir su acceso a los portales, nuestra capacidad de recuperar fragmentos de las archiales depende de ello Ten cuidado, Teno, Vaighek, está usando llaves inestables Dice, la exposición continua de las llaves tendrá efectos perjudiciales sobre tu salud, escudo y energía Actúa en consecuencia, Lotus Lo que sí sé es que cada vez que... nuestra misión, vamos a decir, entre comillas, es destruir las... Como... lo que dice, ¿no? Tenemos que destruir las... los portales o las llaves, ¿vale? Cada vez que destruyamos uno, pues es infinito, aparentemente parece que es infinito, ¿vale? Podemos hacer 200 millones de llaves si queremos destruirlas Pero cada vez que destruyamos a una, pues nos perjudicará algo la salud o la escudo de energía, ¿vale? No sé de qué va Aquí tenemos la misión, veis que pone colapso del portal, expira en 6, 10 y 7 horas Recompensas, si tengo 5 puntos, la insignia, ¿vale? Con 10 puntos, el paquete de mods de la operación de colapso del portal Que no sé que bueno, la verdad son, pero son 4, así que me imagino que será algo bueno Y después tenemos, eh... con 15 la Sheep, ¿vale? Sheep, no sé por qué diga así, pero bueno, soy a veces idiota Y aquí tenemos unas nuevas cosas, supuestamente, a ver, aquí está, ¿veis? Este látigo, aparentemente es un látigo Y aquí tenemos esto que es como básicamente como la greenlock o algo así, ¿no? Y descargo nada, no sé, es todo muy épico, fantástico Y bueno chicos, voy a ver si está todo bien grabándose Porque a veces se me falla el audio, así que voy a ver si se ha grabado correctamente Y vuelvo y empezamos el evento en persona, así que hasta ahora Vale, parece que todo va bien, esperemos que sí, porque si no me pegaré un tiro Bueno, eh... teniendo en cuenta que esto me imagino que lo podremos hacer con alguien Vale, pues me imagino que tenemos que ir aquí, ¿no? Y tenemos que irnos a lo de relicta, ¿no? Ah, no, primero en la Tierra, es verdad, decía que teníamos que desactivar O sea, activar nodos en la Tierra, en Ceres y en Phobos ¿Vale? Estos tres planetas va a ser algo así Primero hay que hacer este, después Phobos, después Ceres y después otra vez Phobos No sé, algo así decía el mensaje en la página oficial Así que lo que voy a hacer es, como siempre, voy a poner, obviamente, a mi Trinity Porque otra cosa no, pero yo, buen apoyo, puedo llegar a ser Así que voy a poner a Trinity, Trinity ¿Por qué se está parando? Ahora, perfecto Me voy a llevar la tica porque la estoy subiendo, esto y esto y esto Y me voy a llevar también Helios No sé, porque a lo mejor podemos rastrear, entre comillas, algo más ¿Me han puesto una interfaz aquí? Me he dado cuenta ahora, eh Qué bien Nuevas cositas Vale, vámonos Vamos a ver de qué va la cosa A ver si podemos ir solos o tenemos O sea, si tenemos que ir solos o acompañados Supuestamente Este es Byfek, ¿vale? Este no es Aquí está esto No hay nadie jugando, en serio Vamos a ir solos, a ver De qué va la cosa, ¿no? Solamente para robar Y si no, lo repetimos y ya está Y bueno, me sorprendió porque... No me lo esperaba, la verdad A lo mejor este video lo veis el domingo, a lo mejor lo veis mañana porque hoy es jueves Jueves, no sé qué día de agosto Digo, de septiembre será 18 Puede ser Yo creo que lo subiré Si lo puedo llegar a renderizar y subir Lo tendréis para mañana Y si no, pues para el domingo ya está ¡Venga, carga! ¿Han cambiado algo del mapa? Será algo así como... El último evento de... Recolección de... ¿Cómo se llama? De... Crionita... Criotido... Criotida... O sea, algo así Está muy mal, eh, Warframe Me estás dejando... En ridículo, la verdad Bueno, la verdad es que estoy grabando a la vez que estoy grabando Yo no sé por qué, pero... Cuando desactivo el Direct11 me va... Malísimo Porque es que no puedo grabar Warframe con el Direct11 Porque... El DxStory... Revienta el ordenador O sea, explota Crasea siempre el juego Siempre Activo el Direct11 Sin el DxStory Y me da... Pero fantástico O sea... Más de 70 FPS por segundo No sé... Una cosa extraña Pongo Direct11 Y... 36 O sea... Sin... Sin el Direct11 ¡Oh! Hebre, tenemos que destruir a tres enemigos O jefes O vos Seguire al portal de entrada y corte su acceso, así que no pueden volver La verdad se me está realizando a 20 A subir Oh, han abierto esto, menos mal, gracias 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 Me ha abierto esto, pero han cerrado esto O sea... Es un poco como... ¿Te gusta? ¿Eso qué son? Está... Bueno, han cambiado los números también ¡Gracias! Ahora se ve más claro Gracias Ahora se ve más claro No pasa nada Con la Nikana que tengo ahora Que no me había dado cuenta Pero me había olvidado poniendo un mod Ahora quita... 1100 por golpe O sea... Hace más bruta este arma, por favor Es decir que... Alucinado O sea... Aquí viene otro No tengo suficiente energía aún ¿Por qué? ¿Qué pasa es aquí? Digo yo... ¿Aquí habrá bóvedas? ¿No? No, no creo que haya bóvedas Pero bueno... Puedo preguntar... No pasa nada Vamos a ir por aquí No pasa nada Me veo una buena enobtribución Siempre viene bien Desgemi doscientos en serio Ati K da con dos formas de explota Lle Karne gal Malditos moradores de la profundidad infectada Tengo uno por aquí No sea, le veo algo de diferente al juego ¿no? ¿Cómo que...? Como que han cambiado algo que no lo estoy viendo Este árbol, este brillo, o sea, ese reflejo siempre está en el suelo y en las paredes No sé qué significa ¿Veis? Aquí también está, ¿lo veis? El reflejo ese Aquí debería, no, aquí no Pero aquí donde hay el reflejo, está Hacerme caso Un poco extraño porque no se sabe dónde está reflejando Me he reservado energía, no, oh Dios, maldito Pero te la dena súper rápida la energía, ese bicharraco asqueroso No sé por qué, tío, pero le gusta mucho, tiene mucha hambre ¿Para arriba? ¿Vamos para arriba? Hacemos así porque no llega ahora Desde que le quitaron la habilidad de subir por las paredes de forma infinita, ahora ya no llega Que logro perfecto, ¿verdad? Porque había gente que se ponía súper arriba y no se movía de ahí E incluso la vez, ¿no? ¿Qué les pasa? Estos están insultados aquí Vale, pues vamos a ir rapidito porque ya, la verdad que Esto es igual que una de relicto De siempre, ¿vale? No sé si habrá huevo de gas, eso sí Yo creo que no Creo Puede haber tres ahora, a ver si no me da cuenta Vale, hay que destruir los portales esos magníficamente extraños Ahí estoy escuchando a mi perro ladrar a los dos Porque sí, ¿le gusta ladrar? No sé por qué, pero le gusta Es como todos los perros, ¿no? Ladran porque sí ¡Oh! Un portal O sea, que lo tengo que encender para que ellos entren y después tengo que destruirlo Ah, espérate que aquí hay alguien No estás, aquí, ¿verdad? ¿Pronterizo? Toma, a ver si puedo quitarme los de... ¿Pero atacar? Ahí, a mí Ah, vale, y aparte hay que hacer esto Vale, no pasa nada, soy un estúpido prácticamente ahora mismo Vale, primero Ah, hay que protegerlo No había que destruirlo o algo así ¿Por qué me mientes, Lotus? A ver, si se está atacando el trailer, no pasa nada Oh, mira esto Es una foto, ¿por qué no? Me voy a poner Sí Dios, rápido Está cayendo súper épico Ahora, F10 Ahora hay que volver a ponerlo Rápido, porque si no muero No sé cuánto le queda de vida a esto ¡Ah! Perfecto Solamente por hacer la foto, me parece No pasa nada La volvemos a repetir en nada O sea Empiezo la misión, llego hasta aquí y volvemos, ¿vale? Esperadme un momento Eso solamente ha sido por hacer la foto, ¿veis? Tendría que verme Un buen estado antes Así que, hasta ahora Repito Vuelve a hacer la misión Y nos vemos Vale, ya estamos en nada aquí Vamos a empezar otra vez Ahora son Digo, serán dos enemigos, ¿no? Pero son tres Me acabo de contar Vale Hay que defender esto Sí, hay que defender esto O sea, no es por tanto O sea, no es por tanto Igual, ¿eh? A ver No hay nadie O entran por ahí Ya se están dando vueltas Ya te quieto, muchacho ¡Ey! Vale Ahí vienen más Perfecto Ahí tenemos un portal Y aquí tenemos Otro portal Están todos conectados Con muchos cables gordos Venga, por Dios Ya está Vamos con la otra Next Dios, ¿qué es esto? Ah, no sé Me voy a aparecer De una forma extraña ¿Y es? ¿Por qué dan vueltas, tío? Mira eso Matalo No, la verdad es que Vamos allá Después me imagino Que llegaron dos voces Eso es lo que aparecía En la foto De la página oficial Dos fotos De dos voces Así como Tela de Tain O Kela de Tain No recuerdo nunca el nombre ¿Qué haces? Veremos a ver Qué funciones Tienen Me traigo la embolista Así que No debería ser Mucho problema Porque otra cosa no Pero embolista Infunde un daño tóxico Que muere Al instante Venga, ya está El máximo Venga Mira eso No se genera O sea que por aquí Deberíamos entrar nosotros Algo así, ¿no? Y esto está Intentando O evitando Que nosotros Entremos ¿Verdad? Espera que Tengo que entrar Vale, vamos a avanzar Vale, vamos a avanzar Pues Podría hacer un selfie aquí Así Vamos a hacernos un selfie otra vez Ahora como no puedo morir Bueno, puedo morir perfectamente, ¿no? Pero me refiero a Otras botas más ¿Por qué no? Selfies por todos lados En Warframe Así que queda muy épico Ahora Vale Y va súper rápido, ¿no? Algo más que explotar El portal Vamos Vamos ¿Qué? ¿Puede tocarlo aquí? Salgo por allí Para allá Ya no puedo volver No sé qué tenía que hacer Porque no he leído a Lotus Pero vale, el mapa me marca Que tengo que ir para allá Ah, mira Si estamos en la tierra Que hijos de ¿Con qué están haciendo Con estos túneles, ¿eh? Y de qué me sirve O sea, de qué le sirve ir Ah, vale Que se invierta la señal Ah, ahora entendí Porque Lotus ha dicho algo así De que se invertía la señal Claro Es de un solo paso Y obviamente Y ahí está el jefe Se llama Sprag Icar Avig Ame Y se detengo Un gran torn Martillo, ¿no? No lo podéis matar Porque yo Mira lo que es Sí, nivel 10 ¿Veis? Vergüenza Mira esto Vais a ver Cómo sufre La agonía Del Del Envolve Ah, es que no Ya está O sea, no he hecho nada Sí, también tú Venga, aquí tienes más No sé por qué se muere La verdad Sí, yo no le he hecho nada Me he demasiado vampiro Así Para que te quedes quietita Y después te hago así Y ya está Y aquí tenemos el fragment Cojo la llave Ahora tengo que volver al portal Como estaba diciendo Lotus decía algo así De que se invertía la señal Dios, me entra un montón Y claro Ahora entiendo Por qué se mete la señal Porque solamente se podía ir aquí Hacia dentro del void Entonces Ahora ya Le hemos invertido la señal Y hemos vuelto a la tierra Ahora sí, entendí No sé si está bien Pero yo Yo creo que me entiendo ahí mismo Vale, a ver si puedo engañar aquí Y ahora es cuando me afecta algo, ¿no? Escapa a través del portal Vale ¿Y qué es lo que me afecta? Dios, ¿tengo 17 segundos para huir? ¿De qué? ¿Estamos locos o qué? O es que en 10 segundos Me va a afectar algo Chan, chan Dios, 5 segundos Ahora qué tengo que hacer Voy a perder No creo, ¿no? Vale ¿Y qué hago? ¿Hasta dónde voy? Vale Pues como habéis visto Esto es básicamente el evento Voy a volver A ver si podemos volver a repetir la misión Lo que me he quedado ahí Todo muy pillado Un momento voy a entrar así Así no tengo que dar toda la vuelta Y voy a ver si se puede repetir Porque en todo caso Lo que tenéis que hacer Es repetir esta estimulación Tiene pinta de que no, ¿verdad? Bueno, tiene pinta de que no Y bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Bueno, de hecho voy a salir Antes de terminar Para dejarlo bien Ah, ¿se puede seguir para allá? No, no se puede seguir Hmm Bueno, vamos a salir Termino la misión Y ya está ¿Vale? Pues es solamente una demostración Lo que es el evento Tenéis que conseguir 15 puntos ¿Vale? Intentar conseguir 15 puntos No sé cómo se consigue No sé si se sumarán uno a otro Pero bueno Eh Lo podéis probar Tenéis 6 días A partir de Del jueves Creo que lo subiré mañana Este video Si me da tiempo Y nada más Eh Salgo O sea, voy a la extracción Ahí pone Al hijo griner ¿Pero al hijo griner de qué? Si no 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 entiendo ¿Qué al hijo griner? Tiene nada A mí no me mientas A mí no me mientas Por favor Vale, vamos a ver Si puedo salir rápidamente Y me despido con clase Como un señor No sé por aquí Oh Ah, me ha entrado radiación Ah, ah, ah Ah, ah Ya Vale Eh Pues nada más Eh Voy a salir Ahora sí Si os ha gustado el video chicos Si os ha parecido entretenido Si os ha servido como Forma de como se consigue un punto Como pueden ver aquí Un punto Eh Podéis darle un like al video Os lo agradezco siempre Podéis suscribirme al canal Como sabéis Como sabéis subo video todos los lunes, miércoles y viernes Y si no sabéis Lo digo ahora Subo video todos los lunes, miércoles y viernes Eh A veces los domingos Cuando por ejemplo hay eventos ¿Vale? Y no los puedo subir el viernes Pues los subo el domingo O el lunes Depende Y nada más Eh Podéis dejarme también En los comentarios Cualquier duda Así que nada más Nos vemos en el próximo video Y ahí se me están Ahora sí Eh Cambiando la textura Y nada más Ahora sí Eh Hasta la próxima Adiós